Este es un proyecto que busca articular a las numerosas entidades que trabajan los temas de infancia y adolescencia para lograr una política integral para nuestros niños y jóvenes. Intervención senadora Paloma Valencia. Este es un proyecto muy sencillo que yo creo que todos podemos acompañar. Senador JP ha presentado dos proposiciones que ya están avaladas. Básicamente, ¿qué es? Es definir cuáles son los componentes de la política de infancia y adolescencia y crear un estamento que le hace mucha falta a la política de infancia y adolescencia, que es una comisión que articule la cantidad de entidades que trabajan con la infancia, pero que trabajan desarticuladamente. ¿Qué es lo que queremos? Lograr que se homogeniza, que podamos tener una coordinación para que efectivamente esta cobertura de cero a siempre y que continúa de los 6 a los 18 años, pues tenga una política integral que vaya desarrollando varios de los aspectos, que básicamente son la salud y el bienestar, en lo que tiene mucho que ver el proyecto del senador Alexander Vega sobre alimentación, educación y formación para la vida, que propende para que la gente no solamente se eduque en el colegio, sino pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades, que propende por la jornada única para que la gente pueda desarrollar otros aspectos además de los académicos, la construcción de la identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía, que es esa formación en ética, valores, pero desprovista de contenidos políticos, el disfrute y la exploración de la expresión de los intereses, vocaciones y talentos, donde el juego es una parte esencial de lo que hay que desarrollarle a los niños colombianos, y la vinculación afectiva y las relaciones de cuidado, es decir, que los cuidadores no simplemente crean que están cuidando, sino que aquí hay unas relaciones de afecto que son las que fortalecen la personalidad de los niños. Por supuesto, crea la comisión de la que ya les estaba hablando, con una secretaría técnica, tiene las funciones para la ejecución de esta política que se difieren al gobierno para que la reglamente, y finalmente, presidente, el tema de financiación, como le queremos agregar un tema fundamental, y es que será gradual y de acuerdo a la disponibilidad de recursos y al marco fiscal de mediano plazo. Ese es todo el tema, es un proyecto que volvimos muy sucinto, básicamente recogiendo esos pirales, y ojalá lo podamos votar, porque yo creo que es un proyecto que no representa ningún riesgo para nadie, pero que sí puede generar la articulación de la política pública que es tan necesaria para que los niños... ¡Gracias!